Buenas tardes, Díaz y Rubalcaba han clausurado el Congreso de Granada, pero en su discurso Rubalcaba no ha dicho nada sobre lo que le está reclamando el PSOE. Hay más noticias importantes, acuerdos sobre Irán. Sí, se limita el programa nuclear iraní. Es un logro histórico. Y para muchos este ha sido el primer fin de semana sobre los esquíes. Y en los deportes, Barcelona, Real Madrid y el Atlético se han exhibido en sus partidos de Liga. 16 goles a favor. Hasta aquí el Congreso del PSOE. Y desde el PP hoy han centrado su mensaje en ETA. Dicen los populares que ahora más que nunca es necesario dejar clara la historia de horror de la banda terrorista ETA. El PNV quiere que Euskadi tenga un nuevo estatus político en 2015. Ha costado una década de tensiones diplomáticas, pero ya hay un principio de acuerdo entre Irán y las grandes potencias sobre el programa nuclear de ese régimen. Un primer paso muy importante que de todos modos va a tener que ir perfilándose. A Irán se le reconoce, pero a la vez se le limita la posibilidad de enriquecer uranio. Y a cambio, también se le suavizan varias sanciones económicas. Silvia Berlusconi ha dicho que se va a cometer un golpe de Estado en Italia si le echan del Senado. La presencia de los monarcas holandeses allí en Venezuela ha coincidido con la jornada de protestas organizada por la oposición. Miles de personas se han manifestado en todos los municipios de Venezuela por la grave crisis económica y también por esa ley que otorga poderes absolutos a Nicolás Maduro. Hoy se celebran elecciones en Honduras. A las dos de la tarde, hora española, abrieron ya allí los colegios electorales. Los principales aspirantes a la presidencia son, por un lado, de la izquierdista Xiomara Castro, ex primera dama, y por otro, el conservador y actual presidente del Congreso, Orlando Hernández. La inseguridad, la crisis y también la pobreza serán asuntos prioritarios en ese nuevo gobierno. Una oferta de empleo público ha congregado esta mañana en Valencia a miles de personas. Esa es una alternativa, pero otra es la de emprender. Emprender es una carrera de fondo con varios obstáculos también que esquivar. Para fomentar la cultura del emprendimiento, hoy se ha celebrado la tercera edición ya de la carrera de los emprendedores. Los aficionados al esquí están disfrutando ya de su primer fin de semana en la nieve. Seis estaciones han adelantado ya el comienzo de la temporada, gracias a las nevadas de estos últimos días. Sí, la mayoría son del Pirineo catalán. Vamos en directo a la estación de La Molina, en Girona. Veinte años han pasado ya desde que la voz Frank Sinatra grabó un álbum junto a grandes estrellas de aquel momento. Fue un enorme éxito, fue el disco de duetos más vendido de la historia. Bueno, pues ahora ese trabajo vuelve a editarse y ha convertido en clásico. Llega ya Óscar Castellanos para contarles esas goleadas de Madrid, Barça y Atlético. Volvemos esta noche. Gracias y buenas tardes. Salud.